¿Cómo solicitar una tarjeta de crédito móvil a través del app de Vivienda Móvil? Ingrese al app de Vivienda Móvil. Digite su tipo, número de documento, clave virtual y de clic en Ingresar. Ingrese por el menú Consultas. Abrir productos en línea. Tarjetas y pagos móviles. Tarjeta móvil. Lea los beneficios y características de la tarjeta e ingrese su información personal completa. Lea y apruebe las autorizaciones y de clic en Solicitar tarjeta. Se envía la solicitud y si es exitosa, se le mostrará el cupo aprobado y si tiene deudas en otros bancos con tarjetas de crédito, se le muestra la oferta de compra de cartera. Si no tiene oferta de compra de cartera, ve el cupo de la tarjeta aprobada. Defina qué cupo quiere, vea las características de la tarjeta y de clic en Continuar. Para la compra de cartera es necesario seleccionar la obligación que desea. Ingresar el valor de la deuda e ingresar el número de la tarjeta o tomar foto a la tarjeta a comprar y podrá seleccionar el número de cuotas visualizando el valor de la cuota mensual aproximada. Se hace la oferta de seguro de protección de pagos y se visualiza la confirmación de las condiciones de la tarjeta y compra de cartera si usted la tomó. Seleccione cómo desea que sea entregado el plástico de su tarjeta de crédito y realice la firma y aceptación de las condiciones de manera digital. Se realiza un proceso de autenticación que puede ser por OTP, que es un código de seis dígitos que le llega a su celular, o por biometría, a través de una foto a las huellas de sus dedos. ¡Felicitaciones! Ya puede empezar a usar su nueva tarjeta de crédito y puede acceder a más servicios, activar el diferido automático, programar el pago de sus servicios públicos o privados. ¡Y listo! Ahora podrá usar su tarjeta de crédito móvil en cualquier comercio virtual de manera inmediata. La vivienda móvil.